La primera persona en morir intentando cruzar el muro de Berlín fue Gunther Litvin, un joven que intentó escapar el mismo día en que se construyó el muro, el 13 de agosto de 1961. Litvin intentó cruzar el río Spree, que separaba los sectores este y oeste de Berlín, pero fue descubierto por guardias de la policía de la Alemania Oriental y recibió un disparo en la cabeza. Fue llevado a un hospital, donde murió poco después. La muerte de Litvin fue una de las muchas que ocurrieron durante las décadas siguientes, mientras la ciudad estaba dividida. El muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría y la represión del régimen comunista de la Alemania Oriental. Finalmente, en 1989, el muro cayó después de 28 años de separación y se reunió a la ciudad de Berlín.